Quiero ser y tratar, si alguien te pregunta de quién soy, tú sabrás que es donde un día de hoy. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cero kilómetro 2008, con aire acondicionado y dirección asistida. Muy bien, Roque sabía, se hizo traer por el hijo, porque sabía que iba a volver en Forca. Muy bien, felicitaciones Roque, el Forca ya tiene dueño. Muy bien, Roque sabía, se hizo traer por el hijo, porque sabía que iba a volver en Forca. Muy bien, Roque sabía que iba a volver en Forca. Sí, mírame, Roque sabía, se hizo traer por el hijo. No, no, no.